El deporte Kim Jong-un ordenó producir más motores de cohetes de combustibles sólidos y cabezas de misiles. El líder norcoreano dio estas instrucciones a los científicos durante su visita al Instituto de Materiales Químicos de la Academia de Ciencia Militar. Según los expertos, las fotos de la visita publicadas por la agencia estatal norcoreana revelan avances inesperados en el programa de misiles del país, incluyendo un tipo de proyectil nunca visto anteriormente. Desde principios del año 2016, Corea del Norte ha llevado a cabo dos pruebas nucleares y decenas de ensayos con misiles. Los dos últimos se lanzaron en julio y Pyongyang afirma que tienen capacidad para alcanzar territorio estadounidense. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso como respuesta a estas acciones nuevas sanciones a este país.